bueno mi gente torero, que tarde no? yo salí corriendo y los cogíamos pero vea aquí en el barrio Panamericano Paso Ancho con 43, con 44, 45, 46 miren la motica como quedo ya, ay ay ay, aquí están gritando porque me conocen no hay que creerles, ok, fue, aquí les quemaron la motica, vamos a ver la placa, no, no se ve la placa no se ve la plaquita, vea lo que pasa por acá en la Paso Ancho, Cali, Colombia, para toda mi gente que van por acá y salvaron la cachipela, aquí yo papi, bien, no, tarde, tarde no, yo salí detrás de esos manes y no los cazamos a coger duro con la rata, claro, sí, duro con la rata, no, hay que darle duro, hijueputa, cachipela y acento extranjero mi gente, ya saben como es la vuelta, no es que tengan nada contra nadie pero por acá los cogen, por acá vienen el pedazo, en esta comuna 10, ya saben, vea quemada y pegada, ya saben, estamos repegados todos en la calle